La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad Mi mamá se fue cuando andaron en el albarque de Leona Vicar. Lloré dos días. Ella me ha dicho que se quiere regresar para acá, pero le hemos dicho que no, porque después puede ser que ya no le vuelva a salir más la cita. Para entender lo que una ciudad como Ciudad Juárez es como para migrantes ahora, todo empieza con la Tidal 42. La política de Trump que se presentó en marcha de 2020 permitió la U.S. expel migrantes sobre las preocupaciones de la salud pública. 8 millones de venezuelanos han muerto en el momento de la mayor crisis ever recorded en el hemisferio. Las frustraciones han arreglado. Hundreds de migrantes han intentado extender la frontera de México pero se han detenido por barbed wire y agentes de la frontera de Estados Unidos. La manera correcta, ahora, es a través de la aplicación del gobierno de los Estados Unidos. La aplicación de la aplicación de los Estados Unidos. La gente se dice, que necesitas hacer una reunión con esta aplicación en su teléfono. Queremos pasar, déjenos pasar. ¡Ah! Este es muy central para la estrategia de la administración de la nueva estrategia de sobrevivir el sistema de asilo. Las familias, en particular, tienen un tiempo difícil obteniendo tantos lugares para todos los miembros. Estas rápidas de expulsiones crean este lucho. Ha puesto un gran riesgo en las escuelas y la espalda humanitaria en la ciudad. Al menos 39 migrantes están muertos, docentes muertos. Fue un gran riesgo en un asilo dirigido por el Instituto de Migración Mexicano de Migración Mexicano across la frontera de El Paso. ¡Curita! 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 Por nuestros hermanos migrantes que perdieron la vida en ese centro de migración. ¡Curita! 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 Estamos ocupando este espacio como exigencia para que se haga la justicia debido a que aquí ocurrió la tragedia donde se quemaron 40 migrantes. ¡Vente, Anita! ¡Pati! Salí con mi esposa y mis dos niñas. En Juárez estamos acá desde el mes de enero. ¡Amigo! Inmigramos porque mi mamá y mi hermano fueron secuestrados y desaparecidos por un cuerpo de seguridad del gobierno venezolano. oye, mi mamá y mi mamá. Treinta y seis. Ajá, treinta y seis. ¡Treninta y seis! ¡Y con el de veinte? ¡Más esto! ¡Ajá, sesenta y seis! ¡Treninta y seis! ¡Treninta y seis! Llevo como dos años sin estudiar. No, 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 no. Uno se acostumbra. Yo no sabía nada de esa aplicación. La que sabía era mi mamá. Pero esa responsabilidad quedó a mí. Tu foto. Cerquita para acá. Sí. ¿Sí quedó bien ahí? Sí. Uno todos los días está esperanzado de que sí, hoy sí cae la cita y al ver que la aplicación se traba o no carga, pues uno se decepciona y pasan los días, pasan los días y pasan los días y nada. Al salir, ese día lloré bastante. Sentía que no lo iba a volver a ver más. Ya había pasado como unos dos meses yo metiéndome religiosamente en la madrugada para lo de la aplicación, pero no me imaginé nunca que yo estaba haciendo una programación de cita sin mi familia. Hola, mami. ¿Cómo estás, mi amor? Ya tres meses, chamo. Estoy acá donde yo busco la comida. ¿Cómo está mi bebé? Te logremos pasar sin ningún tipo de obstáculo. No, va a ser así, tranquilo, no te preocupes. Todo va a estar bien, todo va a salir bien, ustedes van a pasar y nos vamos a reencontrar pronto. Gracias y adiós. Más tardecito hablamos otra vez, ¿ok? Muchas personas me decían que aquí había oportunidad, que hay trabajo, ¿verdad? Que hay organizaciones que te ayudan y quería probar, ¿verdad? Cómo me podían ayudar con una reunificación familiar. Pero me dijeron que mientras está esa aplicación no se puede hacer nada de eso. Por favor, agarra este cable, mami. Métalo, ¿eh? Al inicio, pues, no teníamos equipo telefónico para empezar a hacer el trámite de la aplicación. Hoy en día, pues, sí tenemos un teléfono, no es una gran cosa como lo exige la aplicación. Más de 200 migrantes fueron desalojados del campamento instalado frente a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua. No, no vamos a irme nunca para un refugio. No, señor, porque hasta el mismo presidente de México dijo que eso era un refugio y lo prendieron en candela y lo dejaron morir. ¿De aquí no nos movemos? Ser migrante no es fácil. Sufrimos mucho. Sufrimos desde que salimos de nuestro país. Estamos sufriendo y más que todo aquí en México. El día que nos desalojaron del campamento fue algo feo. Después de tanta lucha, cinco meses en México, ya yo le dije que a la mano de Dios ya teníamos como dos días viviendo ahí en el puente en la calle. O sea, ahí estábamos esperando. Cuando veo que nos llegó el correo, pues yo me pongo muy contenta. No, no, no. Desde que entró Juan con las niñas, siento que el alma me volvió al cuerpo, pero han cambiado mucho los planes. De pronto Juan entró con la idea. Tenemos que ir a Denver. Pero él ha estado escuchando otras ideas del hotel donde estaba yo. Solamente eran 30 días y ya está por vencerse. Y me tocó tomar esta decisión. Voy a pedir un pasaje a Nueva York entonces. Hola, mi amor. ¿Van para donde pa, Austin? Sí, porque en primer lugar buscar los documentos que tengo allá. Segundo lugar, esto, esperar ahí a él como le va a usted allá, porque me han dicho que allá no le va a llorar. Se va a intentar ver el pleno de Dios y que esa vaina ya está publicado. Ok, yo tengo la fe que allá nos va a salir trabajo, chamo. Hay una señora peruana que me dijo a mí que ella se estaba dedicando al reciclaje. Yo me voy a dedicar a eso. Ahí no piden papeles, ¿me entiendes? A lo mejor no se ganará mucho. Pero ese va a ser mi primer trabajo. Ahí voy a reunir el dinero para yo sacar mi ID. Bueno, mam, te dejo, pues. Chao. A veces pasan cosas que, bueno, uno no quisiera que pasaran, pero pasan. Me preocupa que Nueva York de repente sea igual o hasta peor. Por ahora lo que voy a buscar es un sitio donde estará un refugio. Voy a plantear mi situación, que mi esposo todavía no está conmigo y mis dos hijas, para que yo lo tengan en cuenta, que no estoy sola. The crisis at the U.S. border now overwhelming communities thousands of miles away. Since last spring, New York has received more than 90,000 migrants and asylum seekers. And it's now at capacity, city officials say. This influx of asylum seekers is a serious crisis. This is one that New York City is facing largely on our own. The crisis at the U.S. border now, the city in New York city. ¿Dónde están ustedes? Ahora sí, ya en esto, mamá. Allá están las maletas de nosotros. ¡Milagro de Dios! ¿Aventas algo? Mira. Esto es algo hermoso. Ay, la vaina la tarjeta. Yo ayer pregunté lo de la tarjeta y me pelotearon. Pero me iban a decir un sitio aquí cercano donde uno las manda a sacar. Tú dices que es la biblioteca. Una política migratoria un poco absurda, ¿no? Porque entonces, ¿cómo hace uno? No entiendo por qué piden 14 días o 15 días para que tengan una carta de residencia para que tú avances en tus papeleos. 6 días es muy importante. Con eso te dan trabajo. Con eso puedo inscribir las niñas al estudio. Debe ser que es nuevo esto, que quitaron esa facultad. No hay nada. Irnos, ¿qué más vamos a hacer? Ahorita estamos en un hotel y tenemos que tener una estabilidad, verdad? Una casa o por lo menos un apartamento donde podamos andar más tranquilos porque es una ciudad muy grande y uno se puede perder. Estar en un hotel así aislado donde no hay tanta facilidad para uno conseguir un empleo se me complica. Si uno ha migrado tanto y hemos caminado tanto para venir a luchar y a trabajar porque queremos cambiar nuestra vida y entonces llegar uno y estar aquí quedarse parado no es la idea tampoco. Hubo bastante gente que criticó tantas cosas que uno pasa para venir hasta acá. Ellos ni se lo imaginan. No. 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 Gracias por ver el video.